Este viernes 9 de diciembre, directamente desde Honduras, el Fogón Bar y Restaurant y el Conejo Prouso presentan Los Reyes de la Punta, Los Roland de la Ceiba, Los 47 Segunda Street, Elizabeth New Jersey Mezclando en vivo, DJ Anthony Q, DJ Swazzo, DJ Roland, DJ Elmer, El Megami Para más información, llamar al 862-371-2227 o al 908-220-1074 Recuerda, viernes 9 de diciembre, Los Reyes de la Punta, Los Roland de la Ceiba, El Fogón Bar y Restaurant, Los 47 Segunda Street, Elizabeth New Jersey Yo soy Roland, ¿y tú? Un tarrón vamos a bailar, un tarrón vamos a gozar Un tarrón vamos a bailar, un tarrón vamos a gozar